La Corporación Cultural de las Condes, en conjunto con la Embajada de México, presenta la exposición de fotografía de Tina Modotti. Esta extraordinaria artista italiana, nacida en 1896, fue desde actriz en Hollywood hasta activista contra el fascismo, y hoy llega a las Condes con un registro de imágenes inolvidables de México en las primeras décadas del siglo pasado. La exposición está integrada por 100 obras, que incluyen personas, muñecos y títeres, tomadas entre 1923 y 1930, y una serie de retratos de ella en diversos momentos de su vida. La muestra estará abierta hasta el 1 de diciembre con entrada liberada en Avenida Apoquindo 6570. Más información en www.culturanlascondes.cl